Oh, 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 oh Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde ni un party de marquesina Se acica a la tapa de esquina, luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, a mi carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Matillos son los mejores, no te mejores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos que ir a algo pendiente Tu me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tu me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Y me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, por mi no me debes solo